Yo soy tu rica tentación, secreto de una habitación Almas de fuego dando amor, pegados llenos de pasión Contigo yo no uso condón, mi amor, así naturalitos como Dios nos dio Los cuerpos van a pagarse un acto de amor, nos vamos hasta el cielo tú y yo Saca las fresas del champán, betún, que quiero mucho decir el ritual de amor Mi cuerpo ya necesita tu cuerpo, deprisa aquí te espero en mi colchón Oye papito si tú quieres más, yo te doy Ven para acá, yo te regalo toda mi pasión, mi amor y demás Oye papito si tú quieres más, yo te doy Ven para acá, yo te regalo toda mi pasión, mi amor y demás Saca las fresas del champán, betún, que quiero muchas veces mi ritual de amor Mi cuerpo ya necesita tu cuerpo, deprisa aquí te espero en mi colchón Oye papito si tú quieres más, yo te doy Ven para acá, yo te regalo toda mi pasión, mi amor y demás Oye papito si tú quieres más, yo te doy Ven para acá, yo te regalo toda mi pasión, mi amor y demás Yo te regalo toda mi pasión, mi amor y demás Oye papito si tú quieres más, yo te doy Ven para acá, yo te regalo toda mi pasión, mi amor y demás Ven para acá, yo te doy